Indígenas del pueblo aruaco recibieron la visita del director ejecutivo mundial del programa de alimentos, David Besley, procedente de Roma, quien apoyará la producción de alimentos en el ámbito familiar y comunitario. El programa mundial de alimentos de las Naciones Unidas es la organización humanitaria más grande del mundo que salva vidas en emergencias y da asistencia alimentaria para construir un camino hacia la paz, la estabilidad y la prosperidad de poblaciones que se están recuperando de conflictos y desastres y del impacto del cambio climático. En un mundo de abundancia donde se producen suficientes alimentos para alimentar a todo el planeta, el hambre debería ser cosa del pasado. Sin embargo, los conflictos, el cambio climático, los desastres, la desigualdad y más recientemente la pandemia de la COVID-19 significan que una de cada nueve personas en todo el mundo todavía se acuesta con hambre y que la hambruna acecha a millones. Impulsado por la pasión, la dedicación y el profesionalismo de 20.000 funcionarios en todo el mundo, el programa mundial de alimentos trabaja en 117 países y territorios para llevar alimentos que salvan vidas a las personas desplazadas por los conflictos y empobrecidas por los desastres y para ayudar a las personas y las comunidades a encontrar soluciones que les cambiarán la vida frente a los desafíos que se le presentan mientras crean futuros mejores.